¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Hoy os traigo un vídeo distinto porque ha habido varias personas que me han dicho que pruebe este juego El Multiversus, un juego gratuito que es así rollo de pelea con bastantes personajes de Warner Y he dicho, oye pues vamos a hacer un vídeo Y de hecho, he cogido y he estado mirando juegos aquí que hay en la Playstation Store He tenido que mejorar la suscripción de PSN Plus porque yo tenía la básica Y he visto que pagando, no es una promo, pero he visto que le he pagado 20 euros y yo para lo que quedaba de año Y digo, yo tengo bastantes juegos gratis, con lo cual tengo un catálogo de juegos que podríamos jugar Y que podría subir aquí en el canal, que hay un montonazo de juegos super antiguos, de clásicos, de cosas más modernas Como puede ser los Assassin's Creed o como por ejemplo los Uncharted Y lo que sí que voy a empezar, porque sabéis que jugué al God of War 3, luego al God of War 2018 Pues he visto que está el 1 y el 2 gratis Bueno, gratis, con la suscripción esta que he tenido que pagar Hoy me voy a empezar el God of War 1 original de Play 3 Me lo voy a empezar en directo en Twitch Luego jugaremos al 2 y he visto que había un par de juegos de Kars que Oye, si veo que el vídeo os mola y queréis que de vez en cuando suba vídeos random de juegos random Pues solo tenéis que dejarle un like si este vídeo consigue 2000 likes Dejarme por los comentarios de que debería de subir vídeo aquí en el canal próximamente Sinceramente creo que subir un vídeo de Kars sería la polla Así que vamos a jugar a Multiversus, primera vez que abro el juego Yo nunca he sido muy fan de los juegos de peleas La verdad, más allá de pegarme a puños en el Gulag Pero los típicos juegos de jugar así en 2D de peleas y tal Sí que de pequeño pues jugaba lo típico en verano con los colegas quien tenía el Tekken Porque yo no podía tener juegos así tan violentos Sí que jugaba el Tekken pero cuando me iba a casa de mis vecinos Que ellos pues sí que tenían el Tekken Y sí, era uno de los que utilizaba a Eddy y empezaba a dar el molinillo todo el rato con las piernas Lo sé, era un joven inexperto ¿Qué quieres que te diga? Introducción al tutorial Aquí te enseño todo lo que necesitas para... Vale, que sí, que... Ok, entendido Moverse Arriba y agacharse Vale, fantástico Salto Salto y mantiene Doble salto Ok Vale, hemos desbloqueado Wonder Woman por completar el tutorial Gracias Warner Bros Games Menú principal Tutoriales avanzados Pase de temporada Tiene hasta pase de temporada esto ¿Cómo lo puedo ver? Pase de batalla y pretemporada ¡Coño! ¡El Tasmania! ¡Tasmania veraniego! ¡Qué guapo! Relación de personajes gratuitos Vale Oye, interesante, ¿eh? A ver, partida personalizada Pase de batalla Ah, vale, aquí está todo el pase de batalla O sea, qué chulo, ¿no? Variante de saggy épico Especial Levantamiento de pesas Un provocar de Wonder Woman Colección Vale, aquí podemos ver a todos los personajes Está hasta Lebron James Y es que me quedo literalmente flipando Lebron James Tommy Jerry Harley Quinn El Coneo Malo Arya Stark Hostia, por cierto Con la nueva serie que va a salir de Juego de Tronos Tengo ganas de volver a verme Juego de Tronos original Porque ahora sale en agosto Coño, estamos ya en agosto Sale este mes, creo que Como era House of Dragons Y me gustaría reverme Juego de Tronos ¿Me puedo desbloquear alguno? Desbloquear De hecho, creo que me lo puedo desbloquear, ¿no? Ah, no Necesito pagar Ah O sea, que de momento no lo puedo comprar, ¿no? O sea, si le doy a desbloquear con esto Comprar Glenium Ah, claro Y esto sí que cuesta la pasta O sea, que pasadme un poquito A pipa, pipa Vale, pero yo quiero jugar ¿Cómo se juega? Aquí Coño, si me lo ponen grande Uno versus uno Vale Uno versus uno Confirmar Y puedo elegir, claro Pero solo puedo elegir personajes de los que tengo Que tengo Granate Que no sé quién es esta señora Superman O Wonder Woman Yo me pongo a Superman Míralo ahí Parece Jordi Wilde Vale, también se puede cambiar Coño, qué guapo los aspectos, ¿no? Qué guapo Vale, confirmo Si no No puedo hacer nada más Primera vez que juego Contra Crowleril Que este señor Ah, también es nivel uno Pero ¿por qué él tiene a LeBron James? ¿Por qué yo tengo a Superman Y él tiene a LeBron James? Supongo que será Aleatorio, ¿no? De que le hayan tocado Pues A cada cuenta le tocarán algunos, ¿no? Yo qué sé Lo mismo es a comprar el pack de fundador Vale, a ver ¿Qué tal esto? Yo jugando juegos de lucha Soy malo 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 No sé ni qué habilidades especiales Tiene Superman ¡Ole! ¿Qué pasa, coleguita? Qué guapo Vuela Superman A ver, Superman No tiene sentido Toma, toma, toma Toma Ay, si hago así Tengo rayo láser Coño, qué hostia Toma, LeBron No sé ni lo que estoy haciendo, ¿vale? Creo que es como se juega este juego Yo estoy dando todo el rato Cuadrado, triángulo Cuadrado, triángulo Cuadrado, triángulo Que me muero Vale, creo que es a 200, ¿no? Venga, ven Venga, ven, LeBron Voy con allá Me da Dios, qué hostias Dios, qué hostias Eso no sé si es que le he dado yo Pero cómo Pero, ¿por qué no te mueres? Vale, vale ¡Toma! ¡Dios! Ay, coño Que se sigue jugando Pensaba que podía celebrar al menos algo Ay, qué guapa está la animación ¿No? Claro, claro Ahora me ha dado punto Pero él Se sale de cero Espérate, espérate Que me está dando bastante Vale, a ver Claro Yo salgo Con el daño Que ya me había hecho él anteriormente Que te mueres, chico Qué guapo Como vuelo Mira, mira, mira Como voy a por ti Mira, mira Como vuelo por ti Mira, mira Que vuelo Y ahora te pego ¡Pum, pum, pum, pum! Me da, que me da, que me da Creo que esto está Complicado ¿Qué ha pasado? Pero, ¿por qué? ¿Por qué me ha ganado él? Ah, porque habría llegado 200, ¿no? A 250 ¡Dios! Vale, vale Le pillo el truco ¡Dios, lo hemos legado! ¡La hostia! ¿Puedo hacer cosas? ¿Puedo moverme? Creo que sí Que podía hacer algún gesto o algo ¡Vamos ahí! ¡Gitnapsis! ¡Let's go! Lo ha jugado bien, ¿eh? 380 de daño Bueno, le he hecho el doble de daño ¿Quién la revancha? Ha dicho que no Yo le he dicho que ¿Quién la revancha? ¡Me ha dado revancha! Me lo vuelo Pero si ya es el supercombo Mira qué chula que hasta la copa Está personalizada No, no, no Yo sigo con Superman, ¿eh? Superman, Superman Revancha 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 Más o menos Más o menos le he pillado el truco Yo creo que Cargando el triángulo Coño, coño, coño El mejor de 3 Vale Qué guapo este mapa, ¿no? Pero está la música Como a little bit altísima Creo que está altísimo la música Toma, toma Como sale volando Están muy guapas las animaciones ¡Dios! Deterioro de ataque No sé qué significa cuando sale eso Madre mía Le he boleado Madre mía Que le boleo ¡Oh! Espectacular Si consigues Manejar bien Los ataques Especiales Son God Uy, que roto el altavoz Asistencia Asistencia, dice Qué guapo Que me pilla Uy, me ha pillado la bola Me está humillando ahora Vale ¿Me puedo hacer perfect? Me da, que me da, que me da ¡Vamos, Lebrón! ¡Vamos, la he boleado! ¿Se puede hacer algo con la flecha o algo? Mira, mira, mira Algo se cruje ahí Lo hemos reventado, eh No sé por qué De pronto en este nivel Se ha puesto la música Al 300% A ver Para no tener ni idea La estrategia Ha sido la siguiente Cuadra, cuadra, cuadra O triángulo Cuadra, cuadra, cuadra O triángulo, triángulo O triángulo, cuadra O sea, ha sido la estrategia Desbloqueada Nueva recompensa Tostadas Triple salto Ok Vale, no sé ni qué cojones Me está dando Tostadas, está bien Ya tengo para desayunar mañana Ok Pase de batalla Interesante Muy interesante Bueno, yo creo que Para hacer el primer vídeo De multiversus Creo que ha estado chulo No sé si os gustaría Que subiese más vídeos De este juego Si os gustaría Que subiese vídeos De vez en cuando Así más random Combinándolo pues Con todo el contenido De Call of Duty Evidentemente Yo me lo he pasado bien Me he divertido Me lo he disfrutado Espero que vosotros también Que si os ha molado Le hayáis dejado ahí Un buen like Bien fresquito Y ya está Pues nos vemos Esta noche Por aquí de vuelta Con un vídeo Jugando con la VLK Que vuelve al Warzone Más fuerte que nunca Hasta luego por la noche Tira al UAV Pa' saber Dónde están ellos Yo te campearé Mi arma dispararé Después de estar Noqueado Todo Yo te lo te haré Al Gulag Te mandaré Sin clase Te dejaré En el Warzone Pa' ganar Tienes que jugarlo bien Iremos a... Tienes que jugarlo bien